Señor Jesús, en este nuevo día queremos darte gracias por la vida y sobre todo por esta palabra que nos ilumina. Como calienta el sol, Tú nos iluminas y nos das la bella luz de la existencia. Tomamos este jueves, 5 de noviembre, el Evangelio de nuestra liturgia de hoy, Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Cierto día solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra, y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirle, ¡Felicítenme! He encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, ¡Felicítenme! He encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. En las películas antiguas, me acuerdo, se encontraba a veces en aquellas películas del oeste, los famosos carteles, ¡Se busca! ¡Se busca! Y era entonces el alcaide buscando al forajido que se buscaba. Hoy encontramos también carteles, a veces en las calles, en los postes, ¡Se busca! ¡Se busca un anciano que se perdió! ¡Se busca un niño que también se ha perdido! ¡O se busca una mascota que también se perdió! ¡Se busca! ¡Se busca! Señor, tú me buscas cada día, porque yo soy como esa oveja perdida. Yo no puedo decir que te soy fiel. Soy tan infiel, Señor, porque desde que yo peque, es señal de que me falta todavía mucho para la fidelidad, que a veces me escapo de tu redil, y tú siempre me llamas, me buscas. Por eso, Señor, yo quiero ser como aquella oveja encontrado por ti. Quiero hacerme el encontradice contigo. Por eso, hermano, hermana, dale hoy al Señor, dale hoy a tu familia, date a ti mismo la alegría de encontrarte con Dios. Dios, vuelve al redil, vuelve a decirle al Señor, Señor mío y Dios mío, mi guía y luz de mi camino. Vuelve a decirle a tu familia, familia mía, amada, lucecita de mi vida, lucero de mi existencia. Yo, en mi familia, como en mi iglesia, me encuentro en un redil donde soy oveja cuidada y mimada. Por eso, nunca dejaré ni mi fe, ni mi iglesia, ni mi familia. Nunca dejaré el amor de Dios en mi existencia. El Señor te cubra y te guíe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!